Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice por qué en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, por qué en inglés se dice because. Vamos a escuchar la palabra. Because, 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 because. Bueno amigos, ¿cómo pudieron escuchar? Porque en inglés se dice because. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.